Hola, ¿sabías que muchos filósofos durante su existencia no gozaron de la fama que posteriormente alcanzaron? Pero otros en cambio sí. Filósofos como por ejemplo John Locke recibieron el reconocimiento de toda una nación agradecida justamente por su propuesta política, el llamado liberalismo, que tuvo cumplimiento justamente con la división de poderes en Inglaterra. Lo mismo también sucedió con Hegel cuando éste justificó la monarquía prusiana. Pero otros filósofos lamentablemente tuvieron más bien una vida muy adversa cuando quisieron proponer sus ideas políticas. Fue el caso por ejemplo de Platón, que fue también tomado como prisionero y luego también inclusive hasta vendido como esclavo. O el caso también de Marx, que fue también declarado como una persona no deseable en muchas naciones europeas del siglo XIX. La filosofía apertura campos de reflexión fascinantes que hacen en todo caso evidente que ésta sigue siendo vigente en la reflexión diaria, en la reflexión cotidiana y en el quehacer actual del hombre en la humanidad. Para más datos interesantes síguenos en nuestras redes como Aula20.